Licenciatura en Finanza de Bernard Baruch College. Participa en la Junta del Hospital Hartford, también de Capro Community College y YMCA de Greater Hartford. Gracias, Ana, por esa gran introducción. Pero aquí te tengo una sorpresa. Aquí tengo el presidente de la Junta de Directores, Fernando Bettencourt. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Muchas gracias, Lina. Y muchas gracias, Annalie, al pueblo que nos está viendo esta mañana. Lina, ¿por qué no nos dices un poquito de cómo fue que tú llegaste acá a CRT? Bueno, en el 1999 me llamaron una agencia que estaban buscando talento para preguntar si yo quería venir a ver si yo quería ser el próximo presidente de la compañía de CRT, que el presidente hace tiempo se iba a retirar. Entonces, yo hice mucha investigación de la compañía y esta compañía hace un gran, gran trabajo. Entonces, yo decidí a venir a ver si podía ser el presidente de esta compañía y ahora estoy el presidente de la compañía y estoy de lo más feliz con todo el trabajo que nosotros estamos haciendo. CRT es una agencia federal que nosotros nos desarrollamos en la década de los 60, porque es de una legislación federal que vino después de la época del presidente Kennedy, del presidente Lyndon Johnson, con la idea de esa gran sociedad de erradicar la pobreza en todos los Estados Unidos. Así que estas agencias que son en contra de la pobreza, es lo que se llama Inglés Cap Agency, se crearon. Y CRT hoy día, desde ese entonces y hoy, sirve, tienen programas en 54 pueblos y hay 120 mil personas de 120 municipios y pueblos de Connecticut que reciben nuestros servicios. Ahora, yo quisiera que también supiera que hay muchos planes para el futuro. Cuando yo comencé como presidente de la Junta, teníamos aproximadamente 40 millones de presupuestos. Ya hemos crecido 80. Y yo quiero que ustedes escuchen de Lina, ¿cuáles son los planes que nosotros tenemos para el futuro? Bueno, nosotros tenemos muchos planes. Lo que pasa es que nosotros siempre, cada año, hacemos una investigación de la comunidad para ver los programas y las necesidades que hay. Para este próximo año, tenemos planes para construir una vivienda de assisted living para veteranos, que es un proyecto que es de 30 millones de dólares y va a servir para vivienda de 103 personas que son veteranos y su esposa. Y también hay otro programa que se llama YouthBuild, que es un programa de traer jóvenes para venir a enseñarles diferentes estudios de construcción. Y son los jóvenes que por la mayor parte que son desconectados de la escuela. Entonces, ellos vienen y aprenden diferentes trainings en el área de YouthBuild y pues se gradúan y pueden ir para buscarse trabajo. Esos son dos. Pero también vamos a investigar, como hacemos siempre en la comunidad, las necesidades para poder construir servicios. Entre otras cosas, una de las cosas que ya Cierti sabe es que vamos a darle continuidad a lo que ha tenido mucho efecto positivo en nuestras comunidades. Por ejemplo, todos los programas de lo que llaman en inglés Early Child Care o Head Start, esos van a continuar. Y ya hemos recibido del gobierno federal la notificación de que vamos a continuar. Tenemos también muchos otros programas donde se le da servicio, digamos, a las personas para que puedan trabajar con sus necesidades de vivienda, también electricidad, los cargos de energía. Todos esos programas van a continuar de la misma forma y efectividad. Y ahora tenemos un testimonio del éxito de la programa IDA, Ángel Pérez. Gracias, Lina. Mi nombre es Ángel Armando Pérez y quiero dejarles saber cómo fue que yo pude completar el programa de IDA y quiero que ustedes sepan cómo fue mi experiencia con el programa de CRT. Por un tiempo, en el verano de 2010, una amiga mía que yo trabajaba con ella, Cindy, me dijo a mí, oye, CRT tiene un programa que tú puedes ahorrar dinero todos los meses y ellos te multiplican por dos y te ahorraban, tú sabes, tu dinero y también te ayudan a arreglar el crédito tuyo y eso. Y en ese momento, como que no sabía si yo iba a hacerlo o no, solo le di un tiempo. Ya para diciembre de ese mismo año de 2010, empecé los trámites, hablé con alguien en CRT y me hablaron del programa y ya para principio de febrero de 2011 empecé a ahorrar el dinero. Ya para todos los meses yo iba a clase, me enseñaban cómo ahorrar dinero, me enseñaban cómo hacer un budget sheet para lo que yo estoy gastando, que no estoy gastando, para estar seguro que yo no estoy gastando cosas innecesariamente. Además, también me iban para diferentes talleres en el Convention Center que enseñaban como este home improvement y eso como que me motivó más para poder ahorrar dinero y seguir en el programa. Lo terminé, viene siendo como julio de este año y cuando terminé, pues compré mi casa. Este, pude comprar la casa solamente con, solamente usé 500 pesos de mi propio dinero, de mi propio bolsillo. El resto fue todo cubrido por el programa de IDA y además de los diferentes programas también que cogí, tú sabes, beneficié como primer first time home buyers program. El programa está diseñado para donarte no más de 3 mil pesos y la forma que ellos hacen eso, que todos los años ellos tienen un límite. Entonces, vamos a suponer, por el primer año que yo estoy en el programa, ellos me dan mil pesos por los 500 que yo ahorré. Yo no hice los tres años completos porque yo sentí que yo estaba preparado. Solamente hice un año y medio, pero en el año y medio ahorré, en el primer año ahorré 500, el segundo ahorré los otros 500 que fueron mil y el programa me donó 2 mil pesos, que eso lo utilicé para el down payment de la casa. Entonces, pues, aparte de eso, pues, cogí beneficio del CFHA, que me dieron un 3.5 de este annual rating y además también que hice el down payment assistant. So, que tengo dos préstamos, pero básicamente no tuve que sacar nada de bolsillo. Cuando yo primero empecé el programa, no sabía exactamente dónde me iba a llevar y no estaba como que muy positivo si esto me iba a funcionar, si no iba a funcionar, pero en el transcurso del año y medio aprendí cómo, tú sabes, ser dueño de casa. Adicionalmente, como esta casa es de tres familias, tuve que coger también un curso de cómo hacer este landlord y eso fue para mí, fue muy informativo. Adicionalmente, que ellos, por el año y medio, yo pude ahorrar dinero para poder comprar toda la funitura en mi apartamento completo porque yo no sabía, en realidad, cómo guardar dinero. Yo no sabía que si yo guardaba, si tenía dos a cuenta de banco y no tocaba una, pues, a lo mejor, pues, me olvidaba de una y solamente usaba uno para pagar los biles. Yo vi tener mi propia casa, la edad que yo tengo, bien joven, como para eso de marzo de este año, cuando vi esta casa, yo dije, me dieron el tour, yo vi esta casa, yo dije, yo la quiero, yo la quiero comprar. Pusimos el bid de la casa y empezó el proceso. El proceso fue bien largo. Ya se puede imaginar, desde marzo a julio, fue que yo vine a hacer el cierre de la casa y es porque, tú sabes, muchas cosas faltaban de hacer y, este, mucho abogado por aquí, mucho abogado por allá. Pero fue algo que, fue un proceso bastante interesante. Aprendí muchísimo y, este, adicionalmente, que CRT, pues, me ayudó también. Tú sabes, siempre tenía esa persona con quien yo llamaba. Y decían, mira, me pasó esto, me está faltando este documento, ¿qué hago? No te preocupes, esto, 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 lo otro. Y siempre, este, fue un proceso bastante smooth. Tú sabes, primero que nada, le quiero dar muchas gracias a mi familia, a Marisol, este, a mi hermano mayor, este, Manuel, pequeño, este, Sabiel y mis mejores amigos, tú sabes, por el apoyo que me dieron y poder comprar la casa de mis sueños. Y en el futuro quiero seguir, tú sabes, posiblemente comprar otras propiedades para poder, este, yo realizar, este, un sueño. Pero mi consejo es que, este, siga sus metas, siga sus sueños, ahorren dinero, porque, en realidad, tienen que empezar por un lado, aunque sea 15 pesos o 20 pesos semanales, quincenales, ponlo en una cuenta que ustedes no los vean, porque así, pues, este, con el tiempo, este, van a poder ahorrar, aunque sea 500, 600 pesos, pero es algo. Este, tienen que, por lo menos, empezar a ahorrar dinero. Ese es el consejo más grande que le puedo dar. Transformando vidas, una historia y persona a la vez, es lo que estas dos organizaciones tienen en común. Te motivo a tomar pasos para transformar la vida de un niño y seguir el ejemplo de Caro, Catiria y Ángel. Agradezco muchísimo la participación de mis invitados, patrocinadores y el equipo de producción de aquí de Capitol Community College. Visita mi página web, Anali.com, será hasta la próxima semana, cuando tienes una cita aquí conmigo en el show de Anali, siempre, siempre brillando contigo en tu casita, en especial en Waterbury, Carmen Jiménez, Maggie Ramírez, sus niños, Jeremy, Richie, Yadiel y Ashley. ¡Qué maravilla! Será hasta la próxima vez. ¡Chau! 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 ¡Chau!